Mofla, llenar el insuperable de este lado, la humildad prevalece, por tus mentiras me alejé, ya yo me cansé, de ser ese payaso del que tú te gustas, estoy seguro que a pasar el tiempo de ti me olvidaré. Y esta es una de las canciones que le gusta a todo el Moflaicismo, toda esa gente linda que nos apoya, para que lo escuchen, lo gocen y lo dediquen. Y esto es melodía, y esto es melodía. Bueno y esta es una de las canciones lindas y hermosas, lo hace General el insuperable, para dedicarlo, le dicen de ti me olvidaré. Yo soy Julian Velázquez, Mofla, escucha el corazón, Manoel Presión, Moya, Yuliana Velázquez, Gater Romero, Anestia, Chanel y Tavalli, y nosotras somos las de Moflaic Music. Hay que pasar el tiempo de ti me olvidaré. Bueno, esta canción lindas y hermosa, quiero saludar a la intermilla de Canapope, oye lo vayan, saludo a mi propio Danielito. Otro de ti me olvidaré. También por el presente radio, oye Dios pa' mi hermano, puro Canapope. Ya se fue de mala con mi corazón, y hoy te digo adiós, y contigo no vuelvo. Oye, Edgar Espesto, ay, bueno hermano, la buena, saludo a mi hermano, puro Canapope, que la de mi destino, y ya puede volar y se van de quieras. Oye, el imperialista, y tu chica es bellana con todo ahí, esas son las mujeres que le buscan más paisismo el tío, dale átido. Oye, la gente que nunca fue, tiene mucho más. Oye, el abrazo, hermano, hay que pasar el tiempo de ti me olvidaré. Oye, escúchalo, hazme el barque, oye, te decirle también, eres de goce, este puro beñito, oye, ni barato, DJ, y sus causas son clásicas, oa. Oye, el dedico son para las mujeres que se botan más, que después que la hacen, quieren venir a un segundo, pero que vamos a tener que decirles de ti, no olvidaré. Ay, no, 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 pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, no me pidas perdón, bandida, te saqué de mi corazón. Oye, el dragón, 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 el drag Vamos, 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 hasta más. Hola, chicas VIP, también por ahí las chicas HD. Juegui Nadia, en los días, en los marquines, ahí te miras, peraza. Y ya te arranqué, y ya te borré de mi corazón. Tú te vas, tú te vas. Juegui, directo, licito, ocupar el pichón. Tú fuiste mal a todo mi corazón. Escúchalo, Iba, magia, y en propio, en el canto de tío. Y contigo no vuelvo, y de gracias a Dios. Voy a mis papuetos, y la gente en su lado. Porque él arregló mi destino. Y ya puede volar, y que pan te quiera. Oye, al esquímate, ya lo oído. Es que nena, ya te olvide. Yo te arranqué, ya te borré de mi corazón. Tú te vas, tú te vas, en mi corazón. Con toda, con toda. Ya te borré de mi corazón. Ay, es que nena, ya te olvide. Oye, serio, monte, y la gente en blanque de eso. Ya te borré de mi corazón. Tú te vas, tú te vas, ya es mi corazón. Ya no entra más, pero más, pero más. Mamá, que al pasar el tiempo de ti no te daré. Oye, te despedazo, hermano, con toda. Aquí vao, aquí vao, aquí vao, aquí vao, aquí vao. Yo te puedo. Hay que pasar el tiempo de ti no te daré. Oye, di guay, esa es la chica. Juega de Romero. Aquí no tienes que te desborda. Ya de mis barrios. Ya de mis barrios. Ya de mis barrios. Oye, di guay, esa es la chica. Kalo, por aquí vao, aquí vao. Ya de mis barrios. Ya de mis barrios. Tranquía frente a tu casa. Ya de mis barrios. En realidad, los grupos. Gracias. 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 Y es que el tipo cuando esta borracho se pasa de liso, óyelo Roberto Vanilla, revuélvelo. Oye, tu lo haces Cuyigama, Cuyigama. Ay tu ve, tu ve, yo me paso un montón, cuando me borracho. Mami no me descuido que pongo lo cacho, que tu estas bien buena para pasar. Te aprendió mucho, yo me paso un montón cuando me borracho. Oye, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Oye, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Rompe el suelo duro, pa' ver que aquí está tu macho. Ay, te aprendió que me coja los chayos. Mucho alcohol, muchas mujeres. Dígame lo bueno. Y los activos que comienzan. El party no se desespere. Las cantas de esta noche se revelan de todos los niveles. A mi me gusta cuando tu te despidas. Te pego cacho, pero no creas eso es mentira. Oye, pa' favor, ya mi hija, mi hija. Y el rubi con todas. Oye, el único como crón. Roberto Vanilla, revuélvelo. No te le pego. Ay, y el banana. Oye, banana. Y el sencillo. Oye, lana. Yo me paso un montón. Cuando me borracho. Mami no me descuido. Te pongo los cachos. Que tú también fueras para bajar de silachos. Cuando me he hecho cuando me borracho. Yo me paso un montón. Cuando me borracho. Mami, pi a pi como si fuera un despacho. Yo me he hecho cuando me borracho. Yo me he hecho cuando me borracho. Ay, te aprendió que me como los cachos. Que, que, que. Que activa la pollita y la mandona en el party. Eh, eh. Sube, sube. Oye, Luis Chamacho. Y los menores de la treinta y ocho. Ahí activa con todas. Está lista todo el mundo que esto va a estar amanecida. Eh, 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 eh. Con una me voy yo. Y me paso un montón. Oye, Freddy. Vega. DJ John Bacardi. DJ Tony. Tócale yorle. Oye, yorle. Así que pila, pila, pila. Hule, hule. A mí me gusta cuando tú, tú, tú. Te pones en posición. Y te llenas de emoción. Pa' que te choque, pero choque, pero choque, pero choque. Eso es puro choque, puro choque, puro choque. DJ John Bacardi. DJ Tony. Tócale yorle. Oye, yorle. Oye, yorle. Oye, yorle. Oye, yorle. Así que dale, 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 dale. Cuando tú, tú. Y te llenas de emoción. Ay, te choque, pero choque, pero choque. Ay, choque, 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 choque. Ya me gusta cuando tú, tú, tú. Te pones en posición. Oye, que venga el rollo. Que estás sonido. Que toque. Y la puta choque, pero choque. Alza el choque. Oye, yorle. Oye, que venga, yorle. Quereis tu casa buena pa' carter filacho. Ando prendio' con el copo los chachos. Me paso un montón ahí cuando me borracho. Oye, yorle. Oye, yorle. Yorle, yorle. Oye, yorle. Oye, yorle. Oye, yorle. Yorle. Oye, yorle. Oye, yorle. Oye, yorle. Oye. Oye, yorle. Oye, yorle. Oye, yorle. Oye, yorle. Oye, eorle. Oye Camilo Oiga, dale mueve que, dale mueve que, dale mueve que, yo que, yo que yo que, yo que, yo que, yo que, yo que. Esta gente con las boyas de manceras, dirle a Ochoa, y sus hojas bien activas, bien activas. Y tu mujer en foto del control, aquí estás como en la zona. La vaina ya se fue. Oye, ya a mí me gusta cuando tú, 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 tú. Pa que tu chocque, pero chocque, pero chocque, pero chocque, yo que, yo que, yo que. También me gusta cuando tú, tú, tú Te coloco en emoción y te llenas de emoción Pa' que te choque, pero choque Esto es puro choque, puro choque, puro choque Puro choque, puro choque La vaina ya se formó